¡Tengo de llamar, mamá! ¡Es que no tengo novio! ¡Mira qué fea te ves llorando! ¡Mamá! ¡Es que por qué no tengo novio! ¡Porque llorando se te ve la cara de tu tío Luis, la cara de chopa! ¡La boca! ¡Mamá! ¡Es que yo quiero un novio para que me traigan Serenata Y aquí no mames, wey. ¿Para qué quieres novio en tu cumpleaños? ¿Nomás para eso? ¡Sí! ¡Para que me dé amor! ¡Me quiero! ¡Ay! ¡Se voló la barba! Wey, hazte un novio y ponle el Face, ¿sabes qué? Quiero un novio que me traiga Serenata Y nomás para ese día ¡Para ese día! ¡No! ¿Por qué no? ¡Porque no quiero un novio que me quiera! ¡Está igual Luis! ¡No! 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 ¡Cállate! ¡Amá! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Es que no tengo arte ¡Mi cuñado dijo que estaba gorda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No mames! ¡Ya aquí! ¡No! ¡Por la pichimagen! Es que, mamá Yo quiero una pool party Güey, no sé ni qué quieres No Un burro, un caballo, un güey No, no, es que Te pones a comer Mamá, mamá Mamá, es que No, mamá Ya me voy a bañar ahorita Sí Ay, Dios mío Mamá